Mediante redes sociales, el equipo de Leones de Yucatán presentó las fechas y sedes de la pretemporada 2022, en donde Mérida será la sede del encuentro entre Leones de Yucatán contra Piratas de Campeche este 20 de abril. La directiva no ha dado detalles de cómo la afición podrá ingresar al Parque Cuculcán Álamo, esto para apoyar a las fieras. La afición se encuentra emocionada por el inicio de estos juegos de exhibición y por la temporada 2022 que arranca el viernes 22 de abril. Con información de Amin Awad, Noticias Teleplay.